Hace una semana pasó algo extraño. El despido de dos abogados de Podemos abre una polémica en el partido que se encuentra inmerso en el proceso de investidura de Sánchez. El cese de José Manuel Calvente, responsable del área legal del partido durante años, se produjo el pasado lunes después de que se le abriera una investigación por un caso de un supuesto acoso sexual y laboral reiterado contra una subordinada. Es precisamente por motivos de acoso laboral por razón de género y entendemos que estas situaciones son inadmisibles y defendemos nuestra lucha contra las violencias machistas y contra la discriminación por motivos de género. El origen de la polémica está en la carta que la otra abogada despedida, Mónica Carmona, envió supuestamente de forma confidencial a los miembros del Comité Ciudadano del partido. En ella alertaba de su próximo despido, que aún no se había producido, por estar investigando irregularidades financieras en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido. El propio Calvente, avanzado, que presentará una querella por calumnias dirigida, entre otros, contra el secretario de Organización, Alberto Rodríguez, o la diputada Yone Velarda, a quienes acusa de contribuir pruebas falsas para justificar un despido que él atribuye a haber querido investigar las supuestas corruptelas de Podemos. Uno no se puede esconder. Desde la formación morada, retan a ir a los tribunales, a todo aquel que les acuse de haber cometido irregularidades. Se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen, y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito, lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman. ¿Afectará esta polémica la formación de un gobierno progresista? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!